Hola, ya vamos a entrar Hay nervios, pero Confiando en Dios Chao Hola, hola, hola ¿Cómo estamos hoy? Estamos felices Llename y trae más vida Todo lo que quiero Eres Tú Tú, amor, sana mis heridas Llename y trae más vida Todo lo que quiero Es porque le vamos a decir algo Que viene de lo más íntimo de nuestro corazón, ¿cierto? ¿O no? Cuando nosotros le decimos, ¿sabes qué? A Dios Estamos siendo totalmente sinceros con Él Y Dios dice Que Él es sincero Con el que le es sincero ¿Cierto? Yo quiero invitarle a usted hoy Y siempre, hagámoslo siempre Yo quiero invitarle a usted hoy A ser sincero con Dios Delante de Dios No podemos ponernos nunca Delante de Él Porque sólo así Él nos va a poder usar ¡Tira la roda a la DJ!